Si enguany fas 18 años, tences los 400 euros del Bocultura Jove. 400 euros para ópera, teatro, cinema, museos, libros, prensa, concerts, danza, música, películas y series online, videojocs. Los 400 euros le puedes traer muy de su. Aconciéis el tiempo Bocultura a BoculturaJove.gov.es Ministerio de Cultura. Gobierno de España.